La última información que tenemos, que salió hoy en el diario, es del 42%, pero hay que tener en cuenta que eso incluye lo que es la política salarial. Entonces hay que diferenciar, porque si a nosotros la política salarial en una primera etapa fue del 18%, para algunos claustro, para otros fue del 15%, y complementan un 33%, un 32%, de ahí al 42%, tendríamos que ver esa diferencia que sería para otros gastos. Entonces eso es, a modo informativo, todavía no nos llegó la planilla real del presupuesto para el 2017, pero lo que sí hay que tener en cuenta, que por dato, información que me pasó el vicerrector, ¿qué incluiría ese 42? La política salarial. Entonces hay que diferenciarlo, porque no es lo mismo que nos manden a parte los haberes y que los incluya dentro del 42. Entonces hay que tener en cuenta que ese 42 incluye la política salarial. ¿Esa distribución presupuestaria es definitiva o es un primer proyecto presentado a nivel nacional? Me parece que es un primer proyecto. De todas formas, después, una vez que se aprueba, sale la ley con el presupuesto y con lo que le toca a cada universidad en particular. Aparentemente serían 1.182 millones de presupuestos que ahí habría que ver justamente lo que yo te digo, la parte de política salarial y la parte de otros gastos. Pero como todavía no me llegó la planilla, es algo que tenemos una información de los diarios, por ahora. No hay nada cierto en la universidad. ¿En qué plazos estimados se podría estar recibiendo la información definitiva, los datos definitivos? Yo ahora esta semana me voy a comunicar y si es necesario haré un viaje a la Secretaría de Política Universitaria, pero con un llamado por teléfono y que me manden la planilla, ahí tendría un dato cierto para decir, bueno, este es el monto exacto, lo que sí está en duda es lo de la política salarial.